Vamos a continuar en esta tarde aquí desde el show de Los Dos Carnales y tenemos estrenos en esta tarde, carnal. Así es, una canción muy bonita que lleva por nombre, título, A Mi Valle Nacional, la canta Vicente Lara esta tarde. De la autoría del maestro Baltazar Pérez, que por cierto, mañana lo tendremos en entrevista a Vicente Lara para que estén atentos. Viene mañana, nos visita desde USA y viene este tema del maestro Baltazar Pérez en la voz de Vicente Lara. A Mi Valle Nacional. Y aquel árbol de almendro que escuchó muchas promesas y amores que un día curaron por llegar hasta el altar. Son hermosas sus mujeres de belleza angelical, son tan lindas y tan fieles, son muy buenas para amar. Su gente es trabajadora, amiguera y muy formal, es la gente de mi valle, de mi valle nacional. Su gente es trabajadora, amiguera y muy formal, es mi gente de mi valle, de mi valle nacional. Sonando lo nuevecito de Vicente Lara aquí a través de La Única, el tema A Mi Valle Nacional de la autoría del maestro Baltazar Pérez. Ya la pueden solicitar aquí en La Única, en el 103.3 FM. Bajando de la sierra donde vivo, siempre es un lugar que es como un paraíso. Con sus galletales, también sus maizales, y su sembra dios de cosecha temporal. A su vida gente, le trae sus recuerdos, ese bello diosco que sirve para enamorar. Y aquel árbol y almero, que escuchó muchas promesas y amores que un día juraron, por llegar hasta el altar. Y aquel árbol y almero.